Hola, hola, bonito día, bonito día. Es ponerme primer. Vamos a ponernos primer en toda la cara. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un bonito día de las madres. ¿Cómo están, chicas hermosas? Bueno, vamos a empezar con el primer, ¿ok? Primer en toda la cara. Feliz día de las madres, ¿cómo le pasaron ayer? Yo me quedé en la casa porque todo se llena mucho. Me fui a llenar el sábado. Un poquito de primer en toda la cara. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando. ¿Es la primera vez que me ven? También llegan mis la primera vez que me ven. Ah, les voy a enseñar unas pestañas súper largas. Les voy a enseñar la máscara 4D o Rimmel 4D. Que me llegó. Está muy, muy padre. Para unas pestañas muy largas, este Rimmel te va a engandar. Entonces, primero prender, ¿no? El primero en toda la cara. Con estos movimientos para acá, para acá. Y aquí para arriba. Y luego lo que vamos a hacer también, chicas, es el maquillaje. Mismos movimientos del maquillaje. Maquillaje líquido. Lo vacías. Y lo agitas, ¿ok? Vamos a ponernos primero las pestañas. Las cejas, perdón. Cejas y ojos. Entonces, te vas a peinar un poquito tus cejas. Y te la vas a peinar. Yo, por ejemplo, lo que hago con las pestañas. Déjame quitar un poquito esa música porque... Está medio rara. Me acelerada, ¿verdad? Vamos a empezar con las cejas, ¿ok? Esta es la paleta de cejas. A mí me gusta mucho la paleta de cejas. Delinearla y luego rellenarla. Entonces, por ejemplo, una línea arriba. Y una línea abajo. Y luego la puedes rellenar, ¿ok? Ahí está para rellenar. Aquí está. Y lo mismo del otro lado. Lo dejamos un poquito vacío. Dejamos un poquito vacío esta parte. Aquí lo vamos a rellenar con un color más clarito. Y en esta parte de aquí, puede ser los movimientos para arriba. Y lo podemos dejar un poquito vacío, ¿ok? Aquí con movimientos para arriba. Y lo que vamos a hacer aquí, con esta parte de aquí, es que vamos a empezar a esparcir el tono. Aquí también, este lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Ahí está. Te fijas la ceja. Súper fácil, súper natural. Y ya te pones un poquito de este para que te quede bonito aquí tu ceja. Ahí está. Y también esto del otro lado. Esta cejita te va a dejar que la ceja quede peinadita todo el día, ¿ok? Una ceja, una cerita para la ceja. Puede ser también un gel o algo, que te va a ayudar a que quede peinada todo el día. Yo, por ejemplo, que hago es que me maquillo, y así me quedo todo el día, y así me voy al gimnasio y todo hasta la noche. Entonces, para que te duera el paquete todo el día, hay que ponerte primer, y hay que poner más en los ojos, en las peces, ¿ok? Entonces, el primer de ojos es diferente fórmula al primer de cara. Es una, es una, es una, a veces hay mate, y tienen una fórmula diferente, una fórmula como que más pulgosa. O sea, un poquito, es para pegar polvos, ¿ok? Entonces, es más espeso que el primer de cara. El primer de cara es mucho más, este, suave. Tiene diferente fórmula. Y para los ojos, un poquito nada más, me voy a poner un poquito nada más de una sombrita. Me voy a poner, por ejemplo, esta moradita, ¿ok? El de los ojos, chicas. Este, me voy a poner este en la parte de aquí. Y luego, el maquillaje de ojos y maquillaje de ceja es ese primero. Lo hacemos primero, siempre, primero que, este, que el maquillaje de cara. por si te llegaras a manchar, si te llegaras a manchar. Por eso se hace primero el maquillaje, este, ¿ok? Y entonces, vamos a seguirle un poquito de sombra en esta parte de aquí de mi párpado morme. Me traje para acá, arribita, arribita de la cuenca del ojo, que va a ayudar a que se vea tu ojo más grande, ¿ok? Arribita de la cuenca. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Bonito lunes. Estamos en mayo. Aquí, en la parte de aquí. En la parte de aquí, me estoy maquillando en la parte de aquí, arribita. Y esto me va a ayudar a que el ojo se vea más grande. Voy a poner un poquito más en la parte de aquí. Ahí está. También en la parte de aquí. Y lo que voy a hacer es con otra brochecita, voy a agarrar un color más clarito y te voy a poner en la parte de aquí. y también lo mismo en la parte de aquí. Y lo que vamos a hacer es con una brocha más gordita vamos a difuminarlo, ¿ok? Recuerda siempre difuminar. Difuminar es para que los dos colores se, este, que no quede más bonita la sombra, ¿ok? para que no quede tanta la diferencia entre los dos tonos, chicas. Que se vea un poquito los dos tonos. se va a quedar mucho mejor tu maquillaje, ¿ok? Difuminando se vea más bonito tu maquillaje de ojos, chicas. Y eso es un poquito de bolitas, nada, un poquito de movimientos circulares para mezclar los dos tonos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a maquillar a ver si la cara, un poquito de maquillaje líquido, me voy a poner un poquito de maquillaje líquido, lo vamos a esparcir por toda la cara, si tienen muchas imperfecciones hay que ponerte un poquito también de corrector, ¿ok? Y la parte de aquí te pongo siempre maquillaje, movimientos para acá, para afuera, aquí en esta parte de aquí, chicas, y movimientos para acá. Y luego aquí en la parte de aquí para abajo y también aquí. a mí me gusta más poner maquillaje con brochas, a ustedes como les gustan, a mucha gente les gusta más ponérselo con esponjita, a mí me gusta más con una brocha y en la parte de aquí con mucho cuidado, como ya nos hicimos las cejas, no queremos echarnos a perder las cejas, ¿ok? Entonces con mucho cuidadito en la parte de aquí y en la parte de aquí también para que llegue un poquito a tus aquí donde está el cabello pero sin manchar tanto el cabello, ¿ok? Entonces ahí puedes ocupar una brocha más delgadita aquí estamos y lo que voy a hacer es con otra brocha más delgadita vamos a pintarnos la parte de los ojos, ¿ok? un poquito de corrector aquí es un poquito de corrector y aquí para abajo un poquito de corrector con una brocha más delgadita te puedes poner un poquito de corrector o un poquito más de maquillaje, ¿ok? en la parte de aquí también me pongo un poquito como tengo en mi negrito ojeritas y en esta parte de aquí también con mucho cuidadito con una brochita o con el dedo para que quede súper bien aquí esta parte de aquí chicas que fue donde hiciste la ceja no quieres no quieres echar el maquillaje de ceja ¿ok? con una brocha muy delgadita aquí aquí este me está gustando con la parte de aquí hacerlo con el maquillaje porque me ayuda a ponerme un poquito como si fuera una sombra mate en el ojo para arreglar con esto estoy arreglando mi maquillaje de ojo ¿ok? ahí está también en la parte de aquí ahí quedó ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿todo bien? muy bonito día chicas aquí está los labios en las olas maderaditas me hago un poquito con la brocha maderadita ¿ok? para esparcir bien el maquillaje un poquito de contorno para el contorno estoy ocupando este es un maquillaje un poco más oscuro para el contorno puede ser maquillaje más oscuro o puede ser rubor oscuro cafecito el contorno quizá mate ¿ok? chicas el contorno puede ser cualquier color cafecito pero mate el color cafe te va a ayudar a afinar facciones ¿ok? y los colores brillitos te va a ayudar a resaltar facciones entonces vamos a poner un poquito de este contorno y un poquito de este iluminador el iluminador este me gusta ponerme en la parte de aquí un poquito y esparcirlo bien ¿ok? un poquito en la parte de aquí te puedes tener un poquito también en la parte de la ceja en la parte de aquí que se ve el brillito bonito y también en la parte de aquí ¿cómo les va? ¿cómo están? si me van saludando ¿dónde me ven? yo soy Silvia vivo en esto con una brocha así rarita porque me quiero poner muy poquitito un poquitito en la parte de aquí y esparcirlo muy bien ¿ok? no dejar ahí el bloque este brillito te ayudará a que se vea muy bonito tu brillito aquí tu maquillaje y un poquito de rubor un poquito de rubor aquí está el rubor chicas lo pueden poner un poquito en la parte de aquí así y luego yo me lo traigo un poquito en la parte de acá ¿ok? un poquito aquí y luego de arriba aquí te voy a poner un poquito donde me puse lo cafecito para no verme tan café que hermosa tita muchas gracias muy natural porque voy a trabajar y no me gusta verme tan cargada un maquillaje natural con mucho cariño que bueno que le está gustando me da mucho gusto delinear los labios saludos esta cuernabaca que hermosa cuernabaca mucho tráfico pero muy bonito un delineador para delinearnos el labio el delineador te ayudará a que se abre tu labial darle forma a tus labios y te va a ayudar también a que no se pase el labial fuera de tus labios que bueno que me están saludando me da mucho gusto que me saluden chicas me voy a poner un poquito de este color matecito me gusta mucho combinar los labiales chicas me gusta ocupar un tono normal me gusta siempre estar los mezclo siempre siempre me gusta los labiales y ya ahora sí vamos a ponernos nuestro rimel no me voy a poner delineador porque quiero que vean el delineador qué hermoso así está hermoso un poquito de brillito para que se hagan los labios más grandes más voluminosos y la máscara 4D esta máscara 4D enchínate las pestañas primero ok enchínate las pestañas antes de ponerte siempre tu rimel ok si me ha gustado chicas me voy a poner un ojo para que vean la diferencia ok aquí está un poquito en la parte de arriba nada me voy a poner en la parte de arriba porque no me quiero poner en la parte de abajo y no me puse delineador porque quiero que vean como muchas veces el rimel de pestañas puede servir para delineador lo que tienes que hacer es con un poquito te pones aquí y luego lo haces para arriba ok aquí y luego para arriba los polimentos para arriba super pegaditos a tus pestañas para que haga la apariencia que tienes delineador ok si te enfocas un poquito más en esta parte de aquí del ojo eso también va a ser que te arme de las pestañas ok no tita no uso pestañas postizas muchas veces puedes ocupar por ejemplo un rimel como este que hace pestañas muy largas eso lo que hago es que me pongo la máscara 3D de Unique y me pongo la máscara prueba de agua o puedes ponerte por ejemplo con este mismo te puede hacer el efecto de pestañas postizas sin tener las pestañas postizas ok con el puro rímel con el puro rímel pestañas largas lo que tienes que hacer es ayudarte un poquito más a ponerte entre más te pones más largas se ven las pestañas te fijas no no ocupo pestañas postizas no no me gusta ponerme pegamento ni nada de esas cosas así más naturalito más naturalito así para pestañas largas y te puedes ir poniendo cuanto más quieras ok yo si me lo voy a dejar porque voy a trabajar no quiero tener las pestañas súper súper largas pero nada más para que lo vean te puedes ir poniendo un poquito más y vas a hacer las pestañas más largas ok la diferencia de lugar de pestañas postizas te puedes poner un poquito un rímel que las pestañas más largas y también venden fibras venden fibras para que te puedes ir poniendo para que se vayan creciendo más grandes tus pestañas ok entonces por ejemplo este es la máscara 4D y vamos a ponernos ahora sí un poquito de spray fijador para que dures maquillar todo el día con tu un fijador de maquillaje o polo translúcido ok y aparte aquí tengo un pelito me lo estoy quitando una pestañita que no se quiere quitar entonces ese es el chico chicas si se van poniendo sus pestañas si no es el puro rímel 4D te dejan así las pestañas súper súper largas y ya quedó así tu maquillaje bonito y ahora te lo pones del otro lado también yo uso un serum para que me crecen mis pestañas también antes de maquillarme me lo puse y eso lo que me ha ayudado a que me crezcan las cejas esa parte de aquí me emparejó la ceja y también me ha ayudado a que se me van a tener las pestañas te pones un poquito más de hincapié en esta parte de aquí para que se vean en tus pestañas y te lo puedes igualar recuerda un poquito nada más haces aquí un poquito que hermosa tita y ya pues ya es todo chicas que bueno que me vieron es por acompañarme yo siempre le pongo aquí el dedo para que me ayude a que mis pestañas queden chinas todo el día un poquito aquí así y te fijas no me puse tampoco delineador de ojo lo que es que me puse con las pestañas el rímel que se viera un poquito más así para arriba y eso hace la forma como si tuvieras delineador que hermosas muchas gracias que estén muy bien nos vemos mañana si Dios quiere ¡Gracias!